Son alumnos de cuarto, quinto y sexto del Colegio Sagrado Corazón de los Dolores en Cartagena. Hoy han dejado las aulas para compartir con la comunidad educativa de la UCAM la jornada de despedida de la Virgen Peregrina de Lourdes. Los pequeños han participado en la procesión eucarística y en el oficio religioso en honor a la madre que durante dos jornadas ha estado en la sede de la Universidad Católica en la ciudad portuaria. La verdad es que tienen mucha ilusión, ellos están acostumbrados que en el mes de mayo siempre nos visita la Virgen de Fátima y entonces el hecho de venir aquí, que además les gusta mucho venir aquí a las actividades que organiza la UCAM para niños pues siempre les hace ilusión, han estado ensayando las canciones que van a cantar y han estado preparando, se han visto la película de Lourdes y muy bien, muy contentos. En ese ambiente de ilusión y alegría se ha vivido un programa de actividades marcado por la presencia de la madre en el que se han involucrado docentes personal y estudiantes. Se han estado también alumnos, se inscribieron algunos para participar como seminario o también para créditos, también un pequeño grupo de voluntarios que ha estado colaborando en la realización de todos los actos y la verdad ha sido significativo también el que tanto alumnos como profesores como personal de administración y servicios pues colaborando con cariño la acogida de la Virgen aquí entre nosotros. Una experiencia que también se vivió con alegría en el campus de los Jerónimos hace tan solo unos meses y no solo en el ámbito universitario la imagen de la Virgen Peregrina de Lourdes recorre desde el pasado mes de diciembre que dio comienzo el año jubilar de la hospitalidad, distintas parroquias y espacios de nuestra diócesis. Y lo que estamos descubriendo pues es una riqueza enorme de ayuda que la Virgen está proporcionando es decir, dones, regalos, gracias, una cantidad tremenda, tenemos anécdotas de todo tipo cantidad de gente joven, gente mayor que se acerca, oraciones en muchas parroquias y sobre todo pues nos decía concretamente un sacerdote una vez dice en estos cinco días que la imagen ha estado en mi parroquia he confesado más que en todo un año que estoy aquí como sacerdote es decir, que bueno, pues estamos descubriendo como está siendo un año de gracia. Un periodo que aún se prolongará hasta el próximo mes de diciembre en el que la Virgen Peregrina de Lourdes, que hasta el domingo permanecerá en Cartagena seguirá visitando lugares de la región. También lo sean en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado.